La ejecución de los planes de registro y control adelantados por la policía han dejado la detención de personas por diferentes delitos y requerimientos de la justicia, entre estas la detención de un hombre quien fue ubicado en el barrio El Líbano. Un joven de 28 años, el cual a verificar sus antecedentes dimos cumplimiento a una orden de captura que tenía vigente por el delito de hurto calificado en el municipio de Ocaña. Esa persona inmediatamente fue dispuesta a disposición de la autoridad competente. Asimismo, en Ocaña, se presentó un hecho en el que una persona agredió a dos ciudadanos, causándoles lesiones con arma traumática. El hecho se presentó en el marco de una riña, en la que también se registró el presunto hurto de una moto. Los heridos llegaron a pedir atención médica en el hospital. Inmediatamente la reacción y gracias a la denuncia de la ciudadanía, pudimos interceptarlos, darnos cuenta de las heridas que presentaban, inmediatamente de trasladarlos a la unidad médica para que fueran intervenidos inmediatamente. De igual forma, la motocicleta fue devuelta a su propietario y la persona que causó estas lesiones, minutos después, fue inmediatamente capturada por la unidad de investigación judicial y la vigilancia del cuadrante acá en el municipio de Ocaña. Por ser armas de uso deportivo, no se tipifica el porte ilegal de armas. Sin embargo, el detenido podría ser judicializado por lesiones personales.